bendiciones mi gente miren a santiago matías como está aquí muerto de la riza quien entito se está curando santiago aquí con este personaje oye eso es una burla ustedes ustedes van a ver oye mucha verdad conmigo la primera batucía melambi la primera vez que batallamos lambón de lambón porque la bonanza o lambón que yo no te necesito que no que no quitarán 200 dólares como te trato también 200 dólares con el plito tanto que el ambiente y que yo no lo necesito mi amor mira mi público me compró un carro que más dos casas que me compró un iphone 12 y tú no me queda 200 dólares tú quieres fabuloso y eso es la basura que está ahí arriba que te puede matar mi público me la manda señores más de ver cachado 100 dólares vengan bien mi casa y vengan no me lo ponga para que tú vea que no te necesitamos mujeres entreguen entreguen ven que te va a caer a la boca mira todo lo que te va a poner el doble tranquilo 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 no me hagan queda mal no me hagan queda mal yo voy a llamar yo voy a llamar a la máxima y me le voy a poner dos mil dólares y a mí que me importa pero te duele te duele que la máxima maldita sea porque es la máxima menos yo me dogma no te han puesto nada no te han puesto nada no te han puesto nada ni a lo que te ha puesto nada tengo 20 ya ni medio tengo 20 teniendo 20 mujeres vamos me faltan me faltan 180 dólares vamos a dónde o sea va a seguir vamos para no poder temprano enseña 20 que ve y eso es de granito en granito yo no me desespero y granito en granito no necesito y la enviando 20 dólares la enviando 20 dólares mujeres vamos vamos tú tienes que achar y que eso que cachar que a donde 20 dólares te pusieron pero mira los 20 ahí pero 20 dólares que es que eso es un chico pero tranquilo tú porque no la hambre vamos a montar la pila de la máxima que ni la madre pero hay que montar la pila de la máxima si lo acepta vamos a decir de todo la máxima cheque y ese día y la máxima no andan bien y que mencionado caso un carro de que un iphone 12 ahí lo daño ahí mismo se te va a tirar por 10 millones dijiste ya ellos están grabando todo tiene que me va a tirar la de 603 millones 800 800 va a tener que buscar el lunes si no va a caer preso va a caer preso oh te por tu boquita ya cae mi amor mira entonces cuando la deje ahí venga yo compré un coach en la Duarte de terciopelo que rueda sigue el suelo y una gafa y una peluca con una pollina para yo coger su vivo entrando a la corte yo estoy loca por un millón de seguidores loquita estoy yo que se me tiren y si no me manda los 200 dólares no hay coro con matilde la única la de villarriba vamos a joder vamos a joder no con ese saco de sal no espérate 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 carina máxima 1 ah no puedo jamás de la seguida carina diablo por él la odia carina dice carina que le deben que estás ready ya me joder espérate carina que estás ready de lo que tú quieras no estás matando así es que que tú no corres carina de lo que tú quieras te voy a poner los 2 mil dólares para que batalle que los 1 mil dólares son 200 no me ofrezca 2 mil que yo tenía 200 yo tengo más cuarto que tú tú lo sabes claro entonces qué es lo que estás mareando y no ponen los 200 dólares pero no batállame con carina pues te la voy a entrar ahora mi amor suéltame con ese sonido porque tú porque tú tienes el dolor con carina mi amor tú no lo entiendes porque mira yo tengo